Y la voz se metina, la voz se metina Quiere que la voz para estar gozando De nuestros heridos del corazón Porque los heridos de este tiempo y suerte Otro sentimiento de ser en mí Y lo que ha recibido es que no sabe nada De nuestros heridos del corazón Y la voz se metina, la voz se metina De nuestros heridos del corazón Captamos para almacenar en fin sonido Nuestra salvación de si nadie te gustará Captamos para almacenar en fin sonido Nuestra salvación de si nadie te gustará Y los de las pichinas, ellas no saben nada de nuestros bendimientos del corazón Y los de las pichinas, ellas no saben nada de nuestros bendimientos del corazón Las pichinas de amor, por aquí ya será Y los de las pichinas, ellas no saben nada de nuestros bendimientos del corazón Las pichinas de amor, por aquí ya será Y los de las pichinas, ellas no saben nada de nuestros bendimientos del corazón Las pichinas de amor, por aquí ya será Y los de las pichinas, ellas no saben nada de nuestros bendimientos del corazón Las pichinas de amor, por aquí ya será Y los de las pichinas de amor, por aquí ya será Y los de las pichinas, ellas no saben nada de nuestros bendimientos del corazón Las pichinas de amor, por aquí ya será Y los de las pichinas, ellas no saben nada de nuestros bendimientos del corazón Las pichinas de amor, por aquí ya será Y los de las pichinas, ellas no saben nada de nuestros bendimientos del corazón Las pichinas de amor, por aquí ya será